Entrando en Ejecutores, soy Traxium y sean bienvenidos a Lujar Sovereign 4, a la serie de la Segunda Guerra Mundial con la Alemania Nazi. En el capítulo anterior declaramos la Guerra Polonia, así que ahora entramos en jaleo con Londres y con París a la vez. Así que a ver cómo se gestiona esto, yo le voy a dar al ejército principal a que comience su plan y en teoría nos toca disfrutar, habrá que ver. Si ganamos o perdemos o qué pasa. Tenemos alas sin utilizar y recursos insuficientes, claro, porque haremos dentro de la guerra con potencias que nos vendían cosas. Siam. Y México. Ay, no es buena la guerra. Seis. ¿Qué más nos queda? Caucho. Esto es caucho, sí. Brasil. Y Liberia. Estamos comerciando con todo el mundo. Claro, al final cuando entras en guerra con tanta gente, ¿no? España revolucionaria me vende, es perfecto. ¿Qué más nos queda? Tú nos queda un montón, ¿no? 21. 21. Bueno, a ver. ¿Cómo nos queda esto? Vale. Ahora con Francia. Hemos entrado directamente. Parece que va bien todo de momento en el frente polaco. A ver esto que pasa. Estos están moviendo, ¿no? Los rusos. Vamos a eliminarles esta orden. Voy a hacer que se coloquen aquí. Si lo que me interesa es que ese frente aguante. Hay algunas regiones que nos atacan, otras que atacamos nosotros. Pero en general creo que estamos avanzando. El zoom es imparable. A ver. Aquí al final no hemos colocado a los soldados. Vamos a meterlos dentro de esto. Que se coloquen la medida de lo posible. Canal de la Mancha. Una batalla, tal vez. Entre 83 barcos nuestros y 33 barcos británicos. Yo creo que podemos ganar. Vamos con Almirante. Sí. Y para qué vamos ganando. O no. Oh, han entrado más barcos británicos, creo. No sé qué está pasando. Vamos a decir si vamos ganando o perdiendo. Vamos a mirar los de fuera que vemos los números. Uf. Perdemos un montón de barcos. Ellos pierden alguno. Obviamente la Marina Británica es mucho mejor que la nuestra. Nosotros vamos con submarinos. Parece que vamos a ganar, creo, eh. Le quedan dos barcos, por favor. A serio ha ascendido. Perfecto. Hemos ganado. victorio. A mí ya se ven los barcos en plan de profundidad. Estos son aviones. Bombarderos, navones. Qué cabrón. Vale. Pues de momento podemos continuar con eso. Vale. Seguimos con el frente de Polonia. Por aquí vamos ganando la mayoría de las batallas y vamos a marchar sobre Varsovia sin problemas. En principio, ¿verdad? Porque de momento no cedemos. ¿Qué pasa aquí? Voluntarios Venezuela. Venezuela nos envía dos divisiones de voluntarios. Fábricas militares libres. Las vamos a poner... Es una solo. Aquí. Y... No. A la asignación. Signar todos. Alemania del Este. No. Yo quería... En... Dos a base. Yo quería ponerlos en Polonia. Así puede ser. Está aquí, ¿no? No, pero... Uff. Yo no quiero que hagan esto. Yo quiero que se metan a... A Polonia a pegar tiros, macho. Son cazas, sobre todo. Ah, bueno, es esto, ¿no? Vale. ¿Qué es esto? Resultado de ataques a puertos sin leer victoria aquí. Perfecto. Aquí no hay pelea, ¿no? En frente francés. Y en italiano sí que se mueven los italianos hacia adelante, parece. Hombre, hay mucha superioridad italiana aquí, así que no me preocupo en absoluto. Los húngaros están manteniendo el tipo. Y en general en nuestra zona estamos ganando. Lo cual me alegra. Y me da esperanza. De no poder... De... Que no estén haciendo del todo mal. Y el plan parece que avanza sin problemas. Pues tenemos que avanzar hasta el final de Polonia. Más industria. Estamos obteniendo las industrias polacas, entiendo. Y no le deberían quedar muchas unidades. Bueno, a ver, le van a quedar unidades que se estarán retirando, ¿no? Pero no. Bueno, veo una batalla en pos de derrota, pero bueno. Más ases, perfecto. Eso es lo bueno de que están peleando solos y van ascendiendo. Y luego con Francia no debería ser demasiado problema. Bueno, si hacemos el tema de las ordenes, claro. Que es lo que estaremos haciendo en teoría. Ahora que ver. Luego, yo Yugoslavia le daría parte a... A Italia. Aquí creo que han hecho algo, ¿eh? Porque esto de Montenegro y tal no era de... No era de Italia. Aquí han debido tener algún evento o algo. Pues nos podríamos quedar nosotros en esta zona. Llegar hasta Grecia. Estaría bien llegar hasta el Mediterráneo. Es otra opción. Pero aquí vamos a llegar a Danzig. Tanto te costaba... Polonia rendir a Danzig. Vale. ¿Qué tal van los barcos? Para que no dicen nada. Vamos a colocar más gente a estos frentes. Podríamos crear un nuevo... Un nuevo mando, tal vez. Si los mandamos aquí al sur, por si acaso. Son todo panzers, ¿eh? Básicamente. Vamos a ponerlos aquí en el sur. Para preparar una futura campaña contra... Grecia, tal vez. La que hay de Varsovia. Las fuerzas alemanas en Polonia han tenido éxito en la captura de Varsovia. Combates esporádicos continúan en Praga y en algunos otros distritos. Pero la resistencia organizada en la ciudad parece haber cesado. El gobierno polaco hoy día evacuó la ciudad cuando las primeras unidades alemanas entraron en los suburbios de Varsovia. Y su ubicación actual es desconocida. La lucha contra los invasores alemanes continúa en otras partes de Polonia. Pero la previa de su capital es un duro golpe a los esfuerzos de guerra polacos. Otra victoria para la Baderland. La Baderland creo que es la gran tierra, ¿no? No, supongo. Aquí no sé si vamos a llegar, ¿eh? Necesitaremos crear otra fábrica seguramente. Se contará las mejoras. Vale, y tenemos un montón de industria. Vamos a colocárselo a los antiaéreos que lo necesitan urgentemente. Y dos más aquí. Estamos ruseándole a la industria a Polonia. Hombre, no está mal. Y aquí esto es el frente que habíamos establecido, ¿no? Vale, más ases. Oiga, aquí me están entrando al final. Me va a hacer una bolsa seguramente. Bueno, me han hecho más de una. Vale, pues tal vez debería empezar a avanzar de otro modo. Estos son ingleses. Bueno, pues vamos a empezar a bajar la velocidad. Que esto lo quiero controlar más. El low. No se rendiría, ¿no? No, tiene que haber pasado más meses. Es que aquí han desembarcado un montón de británicos. No te hacen dancias, por favor. Si tampoco quiero avanzar a lo bruto como la otra vez. Vale, aquí ganamos. Aquí han tardado más en avanzar. Prestado más cara. Esa área. Aquí me intentan atacar, pero no tiene mucho éxito. Así entramos en downcif. Mira, llegamos de Venezuela. Qué bonito. Tú, 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 tú. Esto 252 días es mucho. Nos sigue pillar por aquí, macho. Tienes navales. Nos metemos en algo más normal. Que esto lo hemos tocado casi, de hecho. Bueno, de submarinos vamos bien. Transportes. Lancha de desembarco. Vamos a pillar algo de esto, ¿qué? Patrullas de caza. Vale, espera que aquí ganamos todo el momento. Se retiran los polacos. Si los vamos cerrando más poco a poco. Entran en dancia, hijo de. Excavación. Esto ya es todo el 41. Hay uno. Aviones. Podemos pillar aviones. El BF este mismo. Por tenerlo tampoco es que yo que sé. ¿Qué pasa en dancia? Es todo la misma provincia, puede ser. Ah, vale, vale. Es todo dancia, hijo de. Vale. Pues lo que vamos a hacer va a ser rodearlo. Y aquí quería avanzar un poco más por el sur antes de empezar a concentrarlo todo. Parece que ya va a ser en breves. Vale. Vale. A ver si ganamos eso rápidamente. Vale. Y tú va con el iceberg. Vale, perfecto. Aquí ya les hemos cerrado. Vale. Vale. Vale, que se terminen de mover estos. Empezamos a avanzar más. Y este ataque casi que pare mejor. Estos no saben dónde se mueven, sé que soy sincero, pero bueno. Así que hay aquí 31, tío. 31 unidades se han metido ahí los locos. Vale. Entonces yo ahora querría hacer un avance por el resto de Polonia. A ver, ¿cómo lo podemos hacer esto? Así. Vamos a quedarme una bolsa. Aquí tenemos un montón de tropas. No puedo meter más. No puedo meter más. Tiene un huevo, tío. A ver, que no están muy reforzados y tal, pero yo qué sé. Tal vez tendríamos que irnos centros rápidamente en tomar el acceso del mar. Que no me están desembarcando. Por ahí hay barcos. Ah, sí, sí que me he desembarcado del Reino Unido, fíjate. Joder. Pues ni me he enterado. Ni me he enterado mucho. Claro, y aquí no vamos a dejar esto despejado. A ver. Estos... Me gustaría que hay alguna opción en plan quietos. Algo así. Venga. Pero dame lo que haga falta. Y estos creo que me robéis. No, fíjate, macho. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No, fíjate. No puedo parar el ataque, de verdad. Lo estoy intentando, eh. Con todas mis fuerzas. Es que no veo claramente cuál es la provincia, macho. Estoy sirviando a un unido, en serio. Son los de Venezuela, tal vez. Bueno, estos lo han tomado. A ver si podemos desear este acceso al mar. Me preocupa bastante lo de... La terra atrás, pero bueno. No, fíjate. A ver si acabamos con estas unidades. Vale. Y ahora debería ser sencillo. Coger a todos estos. Métanos aquí en Dancy, para Dancy. Otros incluidos. Y tú, no te acas ahí. Vale, ¿cómo va el resto? ¿Se mueven o no? No, tío, no le vendáis... No, no, no le vendáis la entrada, por favor. Es que me he debido trazar mal el camino, ¿verdad? ¿Qué tal van estos? Uf, aquí lo van a tener difícil. Escucha, espera, tío. Y aquí a ver si podemos... Joder, aquí les podemos hacer un buen destrozo. Lo que pasa es que creo que pueden ir al mar. Al mar. Colonia ha capitulado. Uf, vale. Adolf Hitler ha anunciado que la cobarde nación polaca ya no podía soportar la presión de la presencia abrumadora de las fuerzas alemanas en todo el país. El gobierno polaco decidió huir del país y se ha exiliado. Sus principales fuerzas han capitulado. Y el Reich alemán ahora controla su área principal. Aunque la guerra continúa en otras partes, esta es una victoria para el Reich alemán. Hombre, la guerra ha continuado principalmente contra el Reich. Macho, pero estos no se han movido al final. No se han movido. Ya, vamos a ser el que no eran todos estos. Ya. Es que no quiero mover a los de Francia, macho. Pero estos me van a fastidiar. A ver, deben ser paracaidistas o marines o algo así. No creo que sean muy buenas unidades. Claro, pero es que el problema es que son muchas. Venga, ahí está esto en positivo. ¿Qué es esto? Resistencia en Cracovia. ¿Y qué hago yo con esto? Bueno, supongo que saldrán rebeldes. ¿Cómo va esto? 123 a 104. Creo que es la batalla más grande que hemos hecho. 83. Vale, vamos a ganar. Vale, aquí creo que estos van a poder aguantar a cualquiera. Bueno, igual no a cualquiera, no. Deberíamos ir rápido. Venga, que acabe ya esa batalla, por favor. ¿Estos a dónde van? ¿Dónde están yéndose esos, tío? ¿A los barcos? ¿O han desembarcado más o qué? Han huido los ingleses, creo. Vale, aquí creo que me van a ganar. Venga, a ver si acabe esa batalla y podemos concentrar las fuerzas en este frente. No sé por qué me esperó un desembarco de los ingleses y había dejado por ahí ese mini ejército, pero aún así es que ni me he enterado de que me están atacando, macho. Bueno, al menos me han tomado Berlino o algo así. Que podría haberse dado conociéndome. Y bueno, quiero pedir perdón si en esta serie estoy así un poco más que allá de ratos y tal, porque ya sabéis que el tema de la concentración es importante. Y no lo puedo evitar, entonces, lo siento, de verdad, pero sé que debería hablar más. Pero bueno. Lo iré intentando, yo que sé contar alguna cosa y tal. Creo que no se ha llegado a dar ningún salto así, como el que han hecho los ingleses. A ver, límite de proyección, podemos ir a por esto. Fundimiento, hombre. No hemos conseguido nuevas industrias. Tener toda Polonia. Deberían tenerlo todo muy concentrado. Nada, por favor. 135 a 91, macho. Yo creo que se han retirado ahí en parte. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la Polonia. Bastante más rápida de lo que esperaba. Y nada, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.